El diablo en una botella El diablo en una botella Tomás feliz me burlaba Al ver que yo de una estrella Fácilmente enamorado Hasta la noche aquella Por la noche aburrido El diablo en una botella El diablo en una botella El diablo en una botella Fue sobre ti que te pasa Ya deja la borrallera El diablo en una botella 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 ¡Adiós!